¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Una vez más en mi opinión. Hoy es 13 de noviembre y este día debemos de recordar, de conmemorar a un gran mexicano. A un mexicano que luchó en la guerra de reforma, que luchó contra la intervención francesa, pero que luchó por también sacar al pueblo mexicano de la incultura, por culturizar a México. Me refiero a Ignacio Manuel Altamirano, quien hace 185 años nació. Y él nació en un poblado en la serranía de Guerrero, en un poblado en Tixla. Su padre indígena, su madre indígena también, y él aprendió a leer y escribir a los 14 años de edad. Cuando su padre alcanzó una cierta posición importante dentro de la población indígena, tuvo acceso a la escuela hasta los 14 años. Aprendió a leer, a escribir y pronto estuvo estudiando ya en la Ciudad de México y en Troluca. Y llegó a ser un gran escritor, un hombre que difundía la cultura enormemente. Pero también Ignacio Manuel Altamirano fue un político, y un político muy inteligente. Un político que estuvo al lado del benemérito de Benito Juárez, y que estuvo en momentos muy importantes para la patria. Él luchó en la revolución de Ayutla, que se llegó en 1854. Y fue una revolución contra el santanismo, contra el tirano. Santana, para que abandonara el país, para que este país pudiera ser libre. Ya habíamos tenido la independencia, pero había que ser libre de esa dictadura. Posteriormente, participa en la guerra de reforma. Y hay algo que es muy importante en la participación de la guerra de reforma. No solamente toma las armas del grado de coronel, sino que Altamirano también escribe los principios básicos para la educación laica en el país. Muchas veces pensamos que la educación laica la establece nada más Juárez, sino los principios de la educación laica las establece Altamirano. Y como es del grupo de Juárez, de este grupo de liberales, pueden establecer esto en el país. Hoy una gran cantidad de mexicanos tienen acceso a la educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria laica, gracias a hombres como Altamirano. Altamirano fue iniciado en la logia amazónica en 1870, en la gran logia del Valle de México. Y en 1879, apenas nueve años habían transcurrido, cuando Altamirano ya había alcanzado el grado número 33 dentro de los filosóficos de la mazonería mexicana. No cualquiera puede llegar a un grado de esos. Una persona estudiosa, que practica la filosofía, la dialéctica, es la que puede alcanzarlo. Él muere en Italia, en Sanremo, Italia, cuando estaba en una jornada diplomática, en una comisión que le había dado el gobierno. Y muere muy joven, de 59 años. Pero en 59 años ya había sido diputado. Había fundado la Escuela Normal Nacional. Había abierto las puertas para la educación laica. Había sido constituyente, había sido militar y había sido un prolífico escritor. Yo les recomiendo un libro muy importante. Hay muchísimos libros buenísimos, pero yo les recomiendo lo que se llama Navidad en las montañas. Navidad en las montañas, además es un libro que podemos leer en esta época del año, que hoy viene en prójimo a las navidades y que lo podemos leer en familia. Y nos cuenta la historia de Capitán. Un capitán que llega a una montaña, a un pueblo perdido en las montañas, y se encuentra con un cura español que tenía un contacto pleno con la gente. Al capitán no le gustaba la iglesia, no le gustaban los curas. No quería saber nada de ellos. Pero con este cura español establece un lazo de amistad. Y un día, para la noche buena del 24 de diciembre, el cura lo invita a una cena en la casa parroquial, en donde llegan diferentes personalidades con las que el capitán va hablando. Y una de ellas es Carmen, una mujer muy hermosa que estaba enamorada de un muchacho que se había vuelto un holgazán. Pues se había vuelto un holgazán porque había tenido el desprecio de su amada. Y entonces, este muchacho, en esa navidad, se reencuentra con ella y promete que van a cambiar. Entonces, dice el tamirano, que el mejor regalo de navidad que tuvieron aquellos jóvenes y que tuvieron los que estaban cenando en la casa del cura, es que encontraron el amor. Bueno, vean, lean, por favor, navidad en las montañas. Aquí lo tengo, pero no lo presto porque luego no me lo regresen. Aquí está navidad en las montañas. Está muy barato, cómprenlo en cualquier librería. Son libros que están muy accesibles. Y también en la librería de Fonca, en el centro de las artes, se lo pueden encontrar. Y bueno, otro día vamos a hablar de otro mexicano a la altura de este hombre. Ahí nos vemos mañana. Pórtense bien.